Que tal amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos a mi canal Crypto Play Game Donde estamos subiendo videos constantemente de lo que son juegos NFT De lo que son Bobs, Hydrox, proyectos de criquemonedas Que nos parecen a nosotros importantes y los compartimos acá con ustedes Mencionarles primordialmente que se puedan suscribir a lo que es mi canal Y activar lo que es de la campanita Para que estén pendientes de todos esos videos que vas a estar subiendo frecuentemente Y también mencionarles que se unan a mi canal de Telegram Donde estoy subiendo otras informaciones por allí De otros Hydrox, proyectos importantes Que también podemos participar Para poder entonces obtener una ganancia por allí también Así que todas las personas que nos han unido a lo que es el canal de Telegram Pues vayan y únanse para participar también en las informaciones que menciono por acá Así que sin más nada que decirles Vamos con el video De hoy Bien amigos, hoy les traigo un nuevo juego NFT llamado Pixel Heroes Adventure Si? Pero para saber más sobre este juego Vamos a ver una pequeña introducción Pixel Heroes Adventure es un MMORPG Que integra los elementos tradicionales de los juegos de rol Con los aspectos innovadores de la tecnología blockchain Los jugadores pueden explorar vastos paisajes Luchar contra formidables enemigos Y recolectar activos digitales únicos Que tienen valor en el mundo real Dentro del juego vamos a encontrar combates estratégicos Ya que vamos a participar en batallas tácticas Donde comprender las fortalezas y debilidades de varios atributos Más nuestras habilidades es la clave para la victoria NFT coleccionables NFT coleccionables ya que vamos a ganar e intercambiar NFT que representan a héroes, equipos y otros elementos valiosos del juego Una economía dinámica ya que participar en una economía del juego refleja la dinámica del mercado del mundo real Brindando a los jugadores oportunidades de ganar e intercambiar activos Pixel Heroes Adventure está preparado para redefinir el futuro de los juegos basados en blockchain Al combinar la experiencia de juego inmersiva de los MMORPG tradicionales Con las oportunidades innovadoras que ofrece la tecnología Web3 Bien amigos, habiendo introducido un poco sobre este juego Pixel Heroes Podemos ver que es un juego pixeleado como varios que he traído al canal Entre ellos, lo que es el juego de Pixel Que trae un video ya hace mucho tiempo Y aún ahora sigue dando lo que es dinero Este juego es muy parecido en cuanto a la jugabilidad Así que vamos a mencionar puntos importantes que ellos nos traen acá dentro de su página web Primero que nada tenemos un pre-registro Porque este juego ya tiene un tap-tap por ahí desde hace rato Pero ha salido lo que es, o va a salir mejor dicho, lo que es un juego real Como saben muchos juegos NFT ahorita están lanzando lo que son sus tap-taps en Telegram primero Que es como un minijuego para entonces luego migrar a lo que es el juego real NFT Mencionarles que este juego está en la blockchain de Ronin Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta Pues vamos a tener tres formas de poder participar En este juego, sin embargo como yo siempre les menciono a ustedes Debemos leer lo que es el WayPaper de todos estos proyectos Así que si nos vamos al final tenemos acá lo que es el WayPaper Porque ahí nosotros vamos a encontrar toda la información de lo que es el proyecto como tal Y entre ellos vamos a traducir un poco acá Dentro de lo que es el WayPaper vamos a encontrar puntos importantes Como por ejemplo el contenido del juego De que está hecho el juego Que no vamos a encontrar dentro del juego Como por ejemplo mazmorras, jefes, misiones Tenemos el modo aventura, las mazmorras diarias La mazmorra de fiestas, jefe de campo Incursión mundial Y por cada una de estas cosas Para nuestras formas de juego que tenemos dentro de él Vamos a ganar lo que es recompensas Tenemos lo que es dos tokens El primero es mgol Que nosotros vamos a poder ganar lo que es mgol Entregando a un personaje que se llama Turk Ya que este personaje recolecta diversos equipos y botines de los jugadores Y la recompensa va a ser ganar mgol Entregando estos artículos a este personaje Si vamos a tener también una oportunidad semanal Vamos a poder tener recompensas de clasificación semanal dentro del poliseo Donde vamos a poder ganar lo que es mgol Dentro del mercado también vamos a poder ganar mgol Va a haber un pase en mgol Vamos a poder participar en eventos del juego Donde vamos a poder recibir mgol Si entonces este token de mgol O moneda de mgol Va a ser la que nosotros vamos a poder utilizar Fuera del juego Vamos a poder entonces Traviar con ella Venderla Cambiarla por Establecoins Y todo esto Sin embargo Acá si nos vamos al sistema de token omits Nosotros tenemos dos tokens Tenemos el mgol Creo que se equivocaron Y tenemos el adventure Si o adbtr Que es el token del ecosistema En todo el ecosistema de pixeles Osea dentro del juego Verdad nosotros vamos a poder pagar Lo que es una suscripción mensual Es un común premium Que tiene dentro del juego Así como El juego de pixel Verdad que trae también un premium Y nosotros vamos a poder ganar este mismo token En un play to hydrod En el tap aventure Que es el tap tap Verdad Que es muy importante que participamos en ello Para todas esas personas que aún no están allí Verdad Para poder entonces Obtener Lo que es este token de acá Que son 15 millones de aventure Verdad en la campaña de play to hydrod Que ellos están mencionando acá Si aquí tenemos lo que es el tokenomics De este token Verdad Junto con el de mgol Como pueden ver acá Verdad entonces tenemos acá lo que es el dap Podemos convertir entonces mgol Verdad al token mgol Podemos tener lo que es cupones Vea un cupón tradiable Verdad Por actventure O al revés Si podemos también Con el mismo token actventure Verdad realizar todas estas transacciones Dentro de su dap Si podemos Como les mencioné Ganar mgol Verdad dentro del juego Verdad Podemos apostar O stackear Lo que es actventure Para retirar mgol Así que Vamos a tener Diferentes funcionalidades Con ambos tokens Verdad En lo que es el juego Como tal Acá tenemos la distribución De token Pueden ver que el hydrod Tiene un 3.0% Pero Las recompensas de jugadores Como pueden ver acá Es bastante amplia Tiene el 35% Verdad Así que Seguramente van a sacar Muchos eventos Para nosotros Participar Dentro De este juego Así que Debo aprovecharlo Al máximo Si de todas formas Esta Aquí tenemos también La hoja de ruta Sin embargo Para no extender mucho El video Este Este waypiper Lo pueden encontrar Dentro De la misma página Verdad Aquí abajo Waypiper Y pueden leerlo Con más calma Entonces la primera forma Para nosotros Poder participar Es el pre-registro Nosotros le damos acá En pre-registro Primero nos loggeamos Obviamente Aquí le va a salir Logging Nos loggeamos Tenemos que linkear Lo que es Telegram, Twitter Y Discord Verdad Simplemente le damos aquí En link Aquí ya yo he linkeado Lo que es mi Telegram Le damos aquí en Go to Twitter Verdad Para poder entonces Linkearlo Aquí le damos en Autoriza app Aquí nos envía Al Twitter Si Aquí le damos en Following Obviamente Aquí le damos en Chequear Y ya he linkeado Lo que es Mi Twitter Si Obviamente Hacemos lo mismo Con Discord Verdad Linkeamos lo que es Nuestro Discord Pero para poder Pre-registrarnos Verdad Aquí vamos a colocar Lo que es nuestro email Le damos en Submit Y nos pre-registramos Dentro de la misma Google Play O de App Store Verdad Cualquiera que ustedes Estén utilizando ¿Qué vamos a ganar allí? Nosotros por registro Vamos a poder Tener la recompensa De Un NFT Épico Como pueden ver acá Pero aparte de eso Nosotros vamos a poder ganar Otras recompensas Como ustedes pueden ver Acá Que son Algunos Items Verdad Vamos a poder ganar Otro personaje Épico Y vamos a poder ganar Otro personaje Legendario Así que es muy importante Que hagamos lo que es El Pre-registro Verdad Acá En la misma página Tenemos también Un Play to Meme Que es un evento Que ellos están Han lanzado Este Play to Meme Empieza dentro de 16 horas Así que hay que estar muy pendiente Las misiones que debemos hacer Para poder tener Lo que es El fragmento misterioso Tenemos que unirnos a su Discord Y seguirlos en Twitter Para poder entonces Mintear Supongo que este minteo Va a tener un costo Obviamente Un fee Muy pequeño Verdad Entonces hay que tener allí Fee disponible Y tenemos también Otra opción Que es la facción Verdad Que tiene un total De 5 millones De adventure Verdad Dentro del Attack Aventure Que es el Tap-Tap Que ya se los voy a mostrar Así que nosotros debemos Unirnos a una facción Como tal Yo recomiendo unirse A una facción Que tenga más miembros Por ejemplo Este tiene 2.565 miembros Que es In-Yuman Aquí hay otra Que tiene mucho más Que es esta K-Coin Tiene 2.916 Verdad Para poder entonces Competir Y tener obviamente Más oportunidades Y así que Simplemente Nos debemos unir Nos unimos a lo que es La facción De estas 3 formas Nosotros vamos a estar Participando por Todos estos Token de adventure Que nos van a servir Para avanzar Mucho más rápido Dentro del juego Así que bueno Habiendo hablado Un poco de esto Vamos a lo que es Su Twitter Tenemos acá El Twitter De ellos Tienen 105.000 Seguidores Básicamente Si Tienen acá Lo que es El trailer Oficial Del juego Que lo han lanzado Hace pocos días Y aquí tenemos Lo que es también Hablando Hace 3 horas Han publicado Lo que es El El Free Mint Verdad Del Mystery Key Fragment En lo que es La Ronin Wallet Verdad Así que hay que estar Pendiente Verdad Ya que quedan 16 horas Para poder entonces Hacer el Mint Si Aquí tenemos También Su página Principal Verdad Esta Esta que les mostré Acá Es la página Donde nosotros Vamos a hacer Las tareas Y esta es su página Principal Es un juego Free to play Como pueden ver Aquí Es un play to air Un juego totalmente Gratuito Que al nosotros Estar participando En todos Sus eventos Vamos a poder Estar ganando Diferentes Recompensas Totalmente Gratuitas Como fue Pixel Al inicio Así que es muy Importante Tener eso en cuenta Así que bueno Habiendo mencionado Todo esto Vamos con lo que es El Tap to air Bien Acá tenemos El tap to air Es muy sencillo Primero que nada Realizar las misiones Las misiones Son Sociales Y por cada misión Que nosotros Realicemos Vamos a estar ganando Lo que es Puntos Que estos puntos Nos van a servir Para avanzar Más rápido En el tap Tenemos Misiones de comunidad Misiones de asociación Verdad Por unirnos A otros proyectos También vamos a estar Ganando puntos Tenemos Misiones Por jugar Verdad Cada vez Que nosotros Entonces Vamos a nivel Hagamos Algún Avancemos Mejor dicho Dentro del mismo juego Vamos a estar recibiendo También Puntos Acá Si Tenemos acá La opción Del pvp Pero primero que nada Vamos al inicio Verdad Aquí tenemos El tap to air Primero hacemos Las misiones No vamos Al tap to air Porque aquí Vamos a estar Como pueden ver Vamos a estar Lo que es Ganando Puntos Verdad Y nosotros Vamos a ir subiendo Lo que es la clasificación Y Estos puntos Que nosotros Vamos a ir Recolectando Y pasando De nivel Nos van a ayudar En las misiones De jugar Si aquí ya Llegaba la etapa Diez La deben recibir Y me dan Más puntos Si Tenemos la opción De Gacha Verdad Que por utilizar Los puntos Que ganemos Yo tengo 134 mil A nosotros Darle acá Verdad Que nosotros Nos vamos a estar Ganando Personajes Si Aquí le doy un tap Abrimos Y me han dado Lo que es un personaje Raro Dentro del tap to air Estos personajes Que nosotros Nos vamos a estar Ganando No van a salir En esta opción Que está acá Que se llama Toys Vamos a tener Todos los personajes Acá Vamos a poder Actualizarlos Y para mejorarlos Y esto Nos va a ayudar A nosotros A poder participar En el pvp Aquí vamos a poder seleccionar Nuestros Toys O nuestros personajes Y vamos a poder Entonces Batallar Si Al ganar Vamos a ganar Obviamente Más puntos Todo esto Englobado Nos va a ayudar A nosotros A poder avanzar En el tap to air Poder participar En el play to hydrop Verdad Y poder entonces Ganar Token Si Así que este es el juego Que les quería traer El día de hoy Espero que les haya gustado Estén pendiente Porque Para poder jugar El nft Como tal Que ya está próximo A salir Así que es muy importante Que avancemos Acá En el tap to air Si Así que si les ha gustado El video Puedenme con un like Suscríbanse al canal Dejenme un comentario De que les pareció Este video O este juego Y así Si tienen otro proyecto También que quieran Recomendármelo Me lo pueden dejar En los comentarios Así que sin más nada Que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video No ¡Gracias!